¡Suscríbete al canal! 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 Tranqui, ok. ¿Puedo el conductor? Tu cuadra con Tranqui, tu líder hasta ahí. Vamos a acomodar el blindado hacia el pueblo. Necesito que no se me paren al lado, que se retiren del tanque. Me muevo bien. Me supone que ya estamos avanzando, de hecho. Este, Electro, nada más quiero que acomodes el blindado hacia el poblado, eh. No te vengas para acá. Ok, listo. Entrada, mantén posición, vamos a poner unas minas en el camino. Y yo creo que vamos a llegar directo por ese camino, nada más. Adelante, Sierra. Me cae esa munición. Ok, Sierra. ¿No traes esta norma secundaria? Afirmativo. Ok, Sierra. Va a hacer lo siguiente. Necesito que te desplaces a S-ray 4, ahí tenemos un blindado que vamos a tomar. Un camino. Ok, Carlos. Necesito que pongas aquí minas. Unas dos. Ok, unidad de Rino. Necesito que me ponga mucha atención. Erick va a liderar su unidad. Necesito, Erick. No sé si me logran escuchar por 351. Informativo. Comunicación por Canal 30, ok. Ustedes van a entrar por Maya 1, Maya 2, a esa zona, ok. Nosotros aquí vamos a llegar directo por ese lado de ustedes. Por el lado este a oeste, ok. Ah, por ahí se me van a volvierta. No se van a volvierta. No se van a volvierta. No se van a volvierta. Póntenme allá dos y una vez. ¿Qué coño? Aquí, ¿no? Aquí, aquí. Estamos con papayitas porque nos huelen, Merck. En toda la ciudad. Morran los ojos. Afermativo. Más informes en este punto. ¿Ubicar qué hay, Henry? ¿Qué mierda? Aquí nos dispararon. Pendiente. A la 12, a la 12, a la 12. A la 12. Eh, marico, aléjate en el techo. Dispárenle. A la 12, méntele. Eso. Joda. Abre todo el fuego. Ahorita fue que me dijeron abrir fuego. Marico, fuego de respuesta. Nos lanzaron un misil. Ok, Rino. Vaya entrando por la carretera principal. No sé si tenga ahí alguien con una MG. Para que le esté usando la mano. Escuchaste, Henry. Confirme, Rino. Enterado, en camino. Dale despacito, dale despacito. Por favor. El que está en el cañón. A las 12, Fran. A las 12. Exacto enfrente. En el árbol. En el árbol. Míralo, míralo. En el árbol. Ok. Ya, ya se murió, ya se murió. Necesita darle a B página, R página Listo, eso es todo Este es el equipo del búnker No tengo más chico, yo tengo que ir a usted Esa hay una pegacha, no te están cobrando las balas Bueno Epa, nos dispararon Y tengo muchos objetivos aquí, cuidado, cuidado ¿Dónde, dónde? Hacia la derecha Bueno, métele, métele Fuego, fuego, fuego Uy Mueve, 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 mueve hacia adelante Mueve, mueve Ya hay otro camión, métele con el cañón al camión Mueve, 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 Ya veo que busquen el cobertura en alguna edificio Enterado ¿Me dieron permiso para bajarme ya? Ya, pero él está rodando, déjame rodarlo hasta la carretera Limpio Ah, digo, estoy herido yo ¿O tú nada más? Bueno, bájense aquí para que pasen Vale, 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 pendientes ¿Tienes visual del tango? Sí Me escucho el helicóptero Sí User en el tango Adelante, abre fuego Repite un último rino ¿A dónde, a dónde, a dónde? Abandonamos el vehículo Enterado Está abatido Me estoy curando muchachos, estoy en cobertura con el tanque Abatido, teniente Enterado, enterado Unidad de rino, ¿eso qué es? Me dispararon, me dispararon Me dispararon Me dispararon Me dispararon Me dispararon Sarvón Mon reyete es serf 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 No No Un fuego del noreste Un fuego del noreste Dice Un poco de giro, a ver, a ver, a ver, a ver... Para nada Limpio Ok equipo Rino, estamos en 030-099, estamos en el conjunto que está al oeste, debajo de la carretera ¿Quién, güey? ¿Quién le está disparando? El tipo que está ahí, güey Aire, reporte Enmarcado en el mapa, otro bloque de carretera al norte de Nagar a cambio Aire, necesito que hagas algunas vueltas aquí encima de nosotros Para que nos hagas reconocimiento y nos ubiques tangos y objetivos Copiado Yo tengo explosivos, yo puedo volar esa mierda Hay más enemigos ahí, a 100 metros No, no, pero ese no es el mismo A 40 grados User joined your channel Vamos a correr, vamos a salir en dirección al sur Vamos a correr, vamos a salir en dirección al sur A toda la Unidad de Tierra le informó que tienen... A toda la Unidad de Tierra le informó que tienen... Enemigos marcados en el mapa como enemigos en el norte de Nagar a cambio Algún líder en tierra, copia No, tengo enemigos Te copio, te copio, Mr. Darby Electro, tienes enemigos marcados en el mapa como enemigos 2 al noreste de Nagar a cambio Negativo la visual de la marca, Mr. Darby Negativo la visual de la marca, Mr. Darby Marco nuevamente Ahora sí, copiado A ese puto es el que tengo ratos disparándole, pero no lo veo ¿Qué pasa con el aire? ¿Ese es el que hay ahí? Teniente, copio Afirmativo Me solicito permiso para plantar la carga ¿Vamos a ver los demás acá? Están enfrente ¿Dónde estás tú? Que no te veo Enemigo ¿Ajá, pero qué? ¿Qué hay ahí? ¿Tangos? ¿Aquí mi tindado? Infantería, infantería Infantería a pie, vienen por mí Acá tenemos a Carlos Y a Eric ¿Dónde está Electro? Electro Aquí estoy ¿Dónde estás coño? Aquí está ahí, aquí está ahí Acá, acá, vente para cargo ¿Dónde estoy yo? Calvin ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Está pendiente también de noroeste, por favor Vamos a avanzar Vamos a avanzar de aquí hacia el sur por la calle Cubriendo con los edificios Y vamos a avanzar por todos los árboles O lo que haya de cobertura Pegados como que a ese muro de piedras O no sé qué sea En la carretera Sí, vamos a llegar por la parte sur a E2 Mientras que esa gente de aquí Sigue dando fuego y su presión a E2 Para distraerlos ¿Entrados? Copiado Copiado Lo único que tengo es 10 FPS Erick 9, no es muy distinta la situación Erick, ¿me escuchas? User en tu canal, time down Me consigo un carajo de frente, es triste Me bajaron el FPS de repente ¿Los últimos contactos los tuviste? ¿Dónde? Mira, Aníbal se va acá de echa Por este Por este Fuego, fuego, fuego Pero ahora están disparando a otro lado Escúchame Mira, el coche es el lado de acá Está batido ya Batido, batido Enterado Mira, Aníbal está perdiendo la conexión Acuérdate de que no me hagas acá Queda uno, queda uno Tenemos que salir de aquí, también vamos a desviar este piso Ahí, Erick Vamos a ir hacia el sur Díganme, este Erick, vas por el enfrente Vamos a ir hacia el sur Hacia el muro de piedra Que está... Casi por el X-Ray Para la parte norte Para la parte norte Dale, avance Yo soy 2 Este... Electro 3 Eh... Eh... Carlos 4 Rápido, rápido Espera aquí, rápido Rápido VAMOS El truco No Ni 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 No Ni 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 ¡Suscríbete! Carlos, aquí está Caño a Eric por IED Perímetro tiene problemas Ok Tenemos un herido por acá, Eric ¿Te ayudo a estarme? Vale, cubra este lado No lo puedo conseguir ¿Lo mataste o qué? Sí, lo maté, pero ve por qué Lo estoy revisando Y le voy a dar click Y le voy a dar click Y le voy a dar click Y cuando le di click Él se movió Y disparó el arma No me haces más, Carlos Sí, va Un accidente Bueno, Carlos, estás torcido, enderezo ¿No? Un accidente de su posición aproximadamente A 700 De frente no se mueve No se mueve No se mueve Vale, que nos vete por el frente ahora Contigo No hay coordenada 0, 2, 4, 0 Vale, que nos vete por el frente Tú vas a ir pegado a este muro Todo, toda la orilla que puedas Y ahorita cuando estemos al sur exactamente de 2 Avanzamos hacia Norte Ok Dale, avanza Procure llegar a la intersección Se le recomienda a la carretera del sur Ah, no se mueve Madre, Carlos, estoy chorando Aire, tierra, aire, tierra Hasta el momento Ninguna novedad De alguna camioneta El equipo de apoyo Norte Advanta Seguimos Enterado, aire, gracias Corro Pero el radio no fue el problema Enterado, aire, ¿de dónde? Eh, copiado Solamente selecciono las alarmas de misiles ámbiles Refle del agua de cáncer Ok, sí, como lo vengo... ...es que ya... ...es que ya... ...es que ya me fuera Carlos, siente para acá, Carlos, estoy aquí al lado, está bien Sí, estoy con el teniente Carlos Repite Coño, por acá, por acá todavía Daniel, me copia Afirmativo, adelante Copiaste la transmisión de Mary Sí Negativo, estaba hablando con aire Eh... Se encuentra a loeste de nuestra posición Eh... Posee reflero de alcance Se regrupa con nosotros, se mantiene por allá Ok, ¿tiene visual del conjunto? De toda esa zona? Comunícate con él Está en frecuencia 35.1 Adelante, Carlos Vamos, vamos, vamos hacia la esquina del... ...todo el conjunto Afirmativo, a la transmisión Tengo que posee visual Sigue avanzando, Carlos Continuando Vamos a lanzar hacia el norte Avanzamos a nadie tiradores Yo voy al centro Aquí, aire cierra, fuera de peligro, hacia el norte, en Agaracán, fuera Casiado Casiado Vamos a fuego, vamos a fuego Algo alto en nuestra posición, al norte, en la fusión ¿Con el de Muro? Sí, sí, creo que es seguro, o sea, no estoy seguro, no lo oyes Puedo actuar en esta altura Efectivo, poseo visual El objetivo es 70 grados hacia el norente, cambia ¿No es que tiene seguridad? Sí De copia, Nio Llega en este modo Electro, situación Electro, situación Estamos esperando Bien, aquí, Mary, tengo visual de un objetivo a pie a 700 metros, permiso para disparar, cambia Fuego libre Ok, avancemos, avancemos ¿Qué es todo? Señal Leí fuego Leí fuego Leí fuego libre a Mary, pero no objetivos al noreste, en mi posición Enterado Este, hemos recorrido con Mary, más que nadie, el número de reportes de Mary Enterado Atentos, señores Atentos, señores Ok, señores, tengo visual Abre, un objetivo, objetivo, cambio Ponte el láser, ponte el láser Tú nada más, este Paníbal, Teo Más que con la salud, te da un hipotaco que queda vivo Contento Tienes tiro libre, tienes este visual directo Dale, dale, bájalo si puedes, bájalo si puedes Buenas, buenas, buenas. Abogad, abogad, derecha, derecha. Mierda, 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 mierda. Vamos a fuego, se muestra. Confírmame que están despegados hasta el noroeste de main position. Fuego del oeste, fuego del este. Sí, sí. Su ubicación actual es... ¿Cuál es? ¿A quién le hieran? Láser, láser en el aire. Láser en el aire, hieran. Al este en nuestra posición. Carlos, atiendeme si puede. Nuestra ubicación es 0,3209, hieran. Carlos, este... No posee visual de ninguna señal en cerca de la sección, cambio. Espérate pa' tirar humo, marico. Adiós. Daniel, permiso para reposicionarnos. Alte posición, te vas a posicionar. El brazo pierna y torcería. El servicio de tres plantas ubicado al noreste de la intersección. Adelante, con cuidado. Moven todos juntos, eh. No estoy pie solo. No te vayas a mover, amigo, por favor. Coño, si me das un tiro es el colmo, eh. No, pero si te mueve, cuando él te está curando, se quita el menú y entonces... Cuando él hace click es como un disparo, coño. Si, yo lo sé, pero... Vean, cuidado. Me vende que... Me están disparando ahorita de otra vez y me quiero ir. ¿Ya quedó? Si, no. Oye, todavía no sé qué andan, a ver cómo están. Eh, mo, cómo, 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 cómo. Mierda, hay miedo otra vez, otra vez. Vamos a bajar su presión. Vamos a bajar su presión. ¿Todos bien? Ok, señores, vamos al edificio que está en mis 12, a entrar a ese. Vamos a buscar desgraciado. Electro. Vale, dale, yo estoy aquí en pie. Vale, vale, vale. Estoy bien apagado. Entra, entra. Entra, entra, yo lo cubro. Estamos acá por la avenida. Cuidado. Entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Arriba, arriba, arriba. Frank, me encuentro en el techo. Arriba dónde, coño? Compeado. Este es... ¿Tenemos, coño? Vale. Pido una... Venida. Epa, epa, lo tengo. Atentamos, aliados en la... Esto es 70. 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 Eh... Hacia... El segundo equipo hacia el este. Al segundo equipo hacia el este. Al segundo equipo hacia el este. Tengo visual sobre una ametralladora en un puesto de... de arena. Todos hacían aquí ese edificio. Adelante. Algún punto de referencia. Dale, Carlos. Aguanta uno. Te voy a dar posición. Registro superior. Enterado. A nivel atento con una ametralladora emplazada al sureste de Mike 2. ¿Está por Atena 2? Afirmativo. Enterado. Ok. Vamos a avanzar a E2. Se va a tratar de limpiar a E2. Estamos ahorita en el último casa. Que está en 031 100. Que está al suroeste de esa posición. Marco. Si ven ráfagas, es nuestro franco tirador. Enterado. ¿Qué señores? Este... Carlos, Electro. Uno que tiene que estar aquí cerca mío. Pueden ver a E2, ¿no? Desde aquí. Sí. Electro, estás abajo, ¿no? Checate de la puerta si ves algo en E2. No, no veo nada. Están unos árboles. Están unos árboles. Hay unos árboles atravesados ahí. Vale, Electro. Este... Carlos, quédate aquí. Cubriéndonos. Vamos a avanzar por... Piste abajo. A avanzar al E2. ¿Hace dónde? E2. A E2. A E2. E2. Es del balcón. Copy, copy. Vamos a electrote para enfrente. Ya. Vamos directo a E2. Recubriéndonos, Carlos. Voy. Ok, Sable 1. Avanza hacia E2. Enterado. Tenemos visual sobre E2. Parece despejado. Vamos a terminar de revisar esa zona. Avanza hacia E2. Voy por lado izquierdo. D2. Acuérdate que tenemos una ametralla dorada. Al este. Enterado. Este... César, reportado. Atento. Eh... Al primer hombre del equipo que está saltando hacia el este. Si puede... Observar a su derecha en el puesto de... De... De búnker. Si me pueden confirmar si el... El Mazingunder sigue... Eh... Con vida. Cambio. Pendiente de información. Está vivo. Veo un Talibán dentro vivo. Y el Mazingunder también está vivo. Y el Mazingunder también está vivo. Caído. 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 Marque, 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 marque. Afirmativo. Afirmativo. Ese ya el de al lado. Con fuego. Algo, marque, marque. Confírmeme. Confírmeme caída. Confírmeme caída. Cambio. A todas las unidades, por favor, necesito que verifiquen caída de aire. Hay uno en el piso que está vivo. Interrogativa. Eh... Entre las dos bolsas de arena. Cambio. Lo que pasa es que tengo una línea de árboles. Me muevo. Copiado. Confírmeme y... Tomo... Tiro. Cambio. A todas las unidades, necesito que me confirmen si alguien logro ver por donde cayó aire. Escuche explosión al noreste de aquí, Aníbal. Noreste de... De... Eh... Se ha enterado. Se ha enterado. Mira, Gerald. Gunner está... Está vivo. La veo al hacer. Me... Me está apuntando. Aníbal. Vamos a tener que abatir estos tipos nosotros. El objetivo anterior es caído. Perdón. Perdón. Ok, señores. Necesito que todas, repito, todas las unidades se regrupen en el objetivo principal. Confirmen. Dice que la misión tiene que tomar control de la zona y conducir afuera de la Odd Force Fuerzas. ¿Se supone que es el que sacaron de aquí? Sí. Ok, señores. Ese es de transporte, ¿no? Sí. Sí, de transporte. Ok. Vamos a terminar la misión. No vamos a sacar el vehículo de aquí. Ya no me quiero salir tanto hasta allá, hasta... A la posición de Atena 2. Ya no está dentro de nuestra jurisdicción de... ...el objetivo, ¿ok? Ya perdimos a Aire. Ya perdimos... ...a Aire. Ya no quiero perder a más miembros. Vamos, íbamos muy bien. Ok. Así que, señores, todos embarquen. Si Mosa conduce, me voy de copiloto. ¿Por qué aliado? No alto. Por el tirador que se quedó por allá. El tirador ya se montó. ¿Se montó? Sí. A ver, que me confirme, ¿me escucha? Y ahora está ordenado. Sí, sí, te había confirmado. Sí. Ah, vale, vale, vámonos aquí. Vete por el sur. Aguas con la mina que está al sur. Sí. Sur está ya despejado. Más cuidado con las minas. Sí, sí. No te vayas por la carretera. Vete, como atraviesa. A partir de Mike 1. Te voy llegando. Subscribe. Y aquí se va un saludo. Le tiro a mi fama. Pues chau. No le就 aparecen. No le de los sacros. No esta la卡 horizontal. No tiene 임 army. Sandro y no lo da. ¡Gracias!